El 25% de lo que cuesta en su totalidad el proyecto al que aspiran recibir ayuda del municipio con el otro 75%. Los registros tienen una serie de fechas que las escuelas ya conocen de acuerdo a la convocatoria que se emitió y esto nos va a permitir como municipio de Chihuahua contribuir de manera muy muy importante en la mejora de la infraestructura de los centros educativos de la ciudad. Este es un programa muy exitoso. Las solicitudes se van a realizar del día 3 al 7 de junio de este año en las instalaciones del Departamento de Infraestructura Educativa dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano y Ecología. Esperamos la participación de muchos centros escolares y esperamos poder beneficiar a más de 115 escuelas de la ciudad con diversas obras que van desde malla ciclónica para proteger sus áreas, bardas perimetrales, reparación del sistema eléctrico, instalación de pastos sintéticos en áreas deportivas, rehabilitación de baños, en fin, todo aquello que logre mejorar la infraestructura.